En tu presencia Hoy caminamos en esta tierra, Señor, hablando con el Dios invisible, aquel que aunque nuestros ojos no vean, los suyos sí están puestos sobre nosotros, que aunque no lo escuchamos audiblemente, Él sí escucha nuestras oraciones. Hoy caminamos en esta tierra, Señor, caminamos en tu presencia y ponemos una vez más nuestra oración delante de ti, oraciones que quizás suenen repetidas, clamando por lo mismo, pidiendo una y otra vez por la misma situación. Que sanes al enfermo, que suplas nuestras necesidades, que cambies nuestro corazón, que quites nuestra tristeza, que nos des fortaleza para seguir, que protejas a nuestros hijos y familiares. Quizás hasta nos podríamos preguntar, si hay tanta gente pidiendo, ¿Será posible que nos vayas a responder? ¿Tendremos que esperar nuestro turno entre los millares de personas clamando al mismo tiempo? ¿Será que lograrás identificar nuestra voz entre tanta oración? Si no fuera porque sabemos que estamos en tu presencia, quizás la duda sería mayor, pero sabemos que estás en todos lados, que tu presencia abarca el mundo completo, que eres todopoderoso, por lo tanto, nada escapa de tus manos. Gracias, Señor, por no cansarte de nosotros, por alimentar nuestra fe con tu palabra, por darnos la seguridad de que existes, que nos amas y que responderás a nuestra oración. Hoy descansaremos en tu presencia, bajo tu cuidado y protección, y te pedimos en el nombre de Jesús que cuando amanezca, cuando la noche termine y el día se vuelva a aclarar, no nos olvidemos que durante la noche, tú seguías como un vigilante, protegiéndonos de todo mal. Amén. Amén.